La Cruz de Lampedusa llegó a la parroquia de la Santésima Trinidad en San José Artesano el pasado 14 de marzo para marcharse el día siguiente y el martes próximo, si la situación no cambia, cumplirá un mes confinada en Algeciras. El estallido de la pandemia y el confinamiento al que ha sido sometida la población con motivo de la expansión del coronavirus ha dejado a la Cruz de Lampedusa en Algeciras, donde permanece custodiada por una pequeña comunidad trinitaria. Porque la Cruz va recorriendo toda la iglesia, en estos meses está recorriendo España y justamente el 14 y 15 de marzo iba a visitar Algeciras. Hay un programa de actividades que se publicó en el que iba a intervenir incluso el salvamento marítimo, varias parroquias, iba a haber varios actos en solidaridad con los inmigrantes y está programado eso, pero justamente el 14 declaran el estado de alarma, entonces se paraliza todo, ya no pueden venir a recogerla a la siguiente diócesis que le tocaba, que era Almería, y entonces pues se queda aquí. La visita del Papa Francisco a la pequeña isla italiana de Lampedusa fue histórica por ser su primera visita fuera de Roma. Allí días antes habían naufragado un barco con inmigrantes y refugiados de los que 349 murieron. De ahí surgió la construcción de esta cruz en homenaje a las más de 20.000 personas que han perdido la vida desde el año 2000 intentando cruzar desde Libia a Italia, así como otros lugares del mar Mediterráneo y la frontera sur de España, el estrecho de Gibraltar. Pues a nosotros nos parece todo un signo de Dios, esta coincidencia, que nosotros llamamos Dios-cidencia, pues que justamente la cruz de los inmigrantes, la cruz del Papa, se haya quedado en la ciudad de los inmigrantes, donde pasan tantísimos inmigrantes, legal e ilegalmente. Y también en una casa de acogida, donde también la mayoría de los usuarios de esta casa de acogida son inmigrantes. Entonces, pues también lo vemos como un signo de la presencia de Dios. Dice el Papa que esta cruz es signo de la resurrección que brota del dolor, del dolor de tantos que luchan por un sueño, pero que brota del dolor. Y también en esta época de pandemia, pues también en esta cruz hemos recogido todo el dolor y es también un signo de la presencia de Dios, de su amor y resurrección. La Cruz de Lampedusa es un símbolo de la comunidad católica, que se construyó con maderas de pateras de naufragios y fue bendecida por el Papa Francisco, ante la cual estuvo rezando. Se trata de una cruz que la Fundación Italiana Casa de lo Espíritu Edilarti regaló al Papa Francisco en abril de 2014. El Santo Padre bendijo esta cruz, la de Lampedusa, y les animó a llevarla a hacerla recorrer el mundo entero.